INTENTANDO SIEMPRE Esquivar a gilipollas Harto ya de tantas paranoias Cuando vosotros os ahogáis en el mar Yo soy la boya, o sea la polla El que a falsos arrolla Y sin llevar ningún tipo de joya Demasiados cabrones que estaban de paso Otros pocos haciendo el payaso Y creen que el hip hop era una moda El que lo siga creyendo que se joda Ahora falso, ¿sigues teniendo alguna duda? Mejor vete y te escuchas algo del Buda B-Boy de verdad como yo ya no te saludan Es más, vete de aquí antes de que te sacudan Los que son reales no te ayudan Los originales son los que al escuchar un buen tema sudan Y serán los que suban Vosotros falsos bajaréis Al final os veréis y os preguntaréis ¿Qué ha sido todo este barullo? Que B-Boys vinieron a por lo que es suyo Capullo, tú métete en lo tuyo Que nosotros ya tenemos bastante con lo nuestro Para que vengas a joder Pero nunca vas a poder ser uno de los nuestros Tú recoges los restos que nosotros desechamos Deschamos de nuestra vida Eres como un pájaro que anida Y deja tales como tú por ahí sueltos Pero tranquilo, yo soy el que los liquida Los ato con bridas con lo que haga falta El rap se escucha en voz alta Dime qué quieres de mí Te lo doy todo como Juan Peralta No te hagas más el rapper, no te creo Me meo en esos que van por ahí de maqueteo sin saber nada En vez de ir por ahí haciendo putadas Dedícate mejor a hacer pintadas Tu DJ no sabe girar el plato Y tú con un micrófono más bien estás haciendo el pato Y te atreves a decir que no eres novato Ojo al dato, no voy de rapero malo Ni he cometido ningún tipo de asesinato Necesitas hacerle daño a tu chica para después darle cariño Esa actitud no es de niño, es de niñato Me estás poniendo de los nervios Estate quieto, analfabeto Te planto en el suelo como un seto No eres del real decreto, eres un paleto Hay que ganarse el respeto Cuando te caigas usa bien tu peto Porque el tema ya petó Y a ti te impactó, te infectó como un insecto En mis venas se inyectó En mi personalidad acertó Y contra ti atentó, estate atento Lo hago bien aunque vaya lento Tú vas a favor pero yo lucho contra el viento A todo capullo que sea de los tuyos lo ahuyento Si quiero algo inesperado lo encuentro Con mi gente, con la gente del kick hop Más vale que seas sincero En la calle puedes tener mucho respeto Perderlo todo en un momento No te creo cuando dices que eres de la calle No te creo cuando dices que eres del gueto No te creo cuando dices que vendes droga No te creo cuando dices que no tienes pasta De tus putas mentiras ya basta El ensino se mide por la edad Es más bien una cuestión de seriedad Te vas a contarme ahora los otra puta Shit What do you say nigga Yo Yo No te creo cuando dices que no estás No te creo cuando yo Gracias.